Y vamos a ver lo que fueron las imágenes de esta gran victoria de Ferrocarril Oeste ante Rivadavia de Lincoln por 2 a 0. Señoras, señores, cronómetro en cero, ya juegan. Ferrocarril Oeste Rivadavia de Lincoln, lo vivís por TVK hoy en HD. Almerárez va a ganar, ganó, 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 almerárez, 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 centro, 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 y está hubo una y está... La saca con la Pietro. Perujo que va, mete el cuerpo, ganó Perujo, eh, ganó, Perujo, ganó, Perujo, ganó, Perujo, 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 Perujo. Se ha salvado, Ferrocarril Oeste. Mano a mano contra la Barca de Masías, la tiró larga y pasó, eh, centro, 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 centro y está... ¡Gol! de Ferrocarrilo este de Gentile va contra la marca de Colapietro no hay falta, no hay falta, ganó Gentile ganó Gentile, ganó Gentile, ganó el segundo, centro, centro, centro Armida, 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 Armida lo trabaron, Armida, rebote y le pegó débil a Buone señores, final, 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 final final, final de los primeros 45 minutos con gol de Federico Almerárez Ferrocarrilo este lo gana por un tanto contra cero señoras, señores en marcha la segunda etapa, ya juegan Ferrocarrilo este, uno, rebada y Adelín con cero, me está la que está Almerárez me está la que está Almerárez, Gaspar se frena Gentile, Gentile para Agüero peguele Pablito, Agüero, travesaño travesaño lo tuvo Ferrocarrilo este lo tuvo con Agüero lo tuvo con el volante central reventó el travesaño el disparo de Pablo y se ha salvado Rivadavia para que la tenga Lávate va Lávate echó el centro el rebote Rago que la saca Rago que la saca la tiene Aguirre gana el tanque gana el tanque gana el tanque gana el segundo el tanque, el tanque, el tanque y está goooool 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 final, 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 final final del partido ha ganado Ferrocarrilo este ha ganado Alberto Laga los goles de Ferro los marcaron Federico Almerárez y César Paolo Cochi triunfazo de Ferrocarrilo este que lo tenía que ganar y que lo ganó ¡Gracias!